Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita, eres linda en tus ojos, tus ojos me fascinan Tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera yo besar Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego, no me hagas sufrir más Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud atesora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor Mi calma, mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita, eres linda en mi alma una esperanza de amor Tu bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego, no me hagas sufrir más